¿Cuál es tu fiesta favorita? Mi fiesta favorita es la Navidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es la Navidad? Bueno, por lo menos en Zaragoza, porque en el resto de España de forma distinta la Navidad se entiende como un momento de amor, ¿no? De estar con la familia, de estar con la gente cercana, amigos, quizás la pareja y tal. Y para mí creo que es un momento que es para disfrutar con esas personas. Quizás durante el resto del año no tienes tiempo para ellas y la Navidad es un momento para ellos. ¿Y cuál fiesta lo recomiendas a los turistas? Yo recomendaría la fiesta de los pilares. ¿Y por qué? La recomiendo justamente porque creo que es una fiesta para todas las edades, ¿no? Tanto para jóvenes como para adultos. Zaragoza se vuelca enormemente en la tradición aragonesa de la pilarica, que son las fiestas de la Virgen del Pilar. Y tiene, pues, por ejemplo, jotas, bailes culturales. La Virgen del Pilar es una patrón de Zaragoza y es muy devota gente de España. Vale, gracias. Línea no es tuyo.